Buenas tardes, como médica pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, pero también como mamá adoptiva que soy, me siento en el deber de dirigirme a ustedes con el fin de traerles algo de claridad en relación al aborto. Puede sonar duro y hasta morboso el explicarles lo que sucede durante un aborto, pero considero que para que un paciente pueda decidir sobre su propia vida, se lo debe informar. En este caso, uno de mis pacientes, el niño por nacer, está siendo representado por ustedes, quienes deberán decidir por su vida, es decir, si nace o no nace. Como ya se deben haber informado el aborto en las primeras 7 semanas del embarazo, puede realizarse con medicamentos. Es así que la mamá toma un fármaco, la mifepristona, que le suspende completamente la nutrición al bebé, provocándole su muerte. Bebé que ya tiene cabeza, piernas, brazos, dedos y un corazón que late fuertemente. Después la mamá toma otro medicamento, el misoprostol, que le va a generar contracciones uterinas. Así expulsará completa o incompletamente a su bebé, inclusive puede llegar a verlo. Este fármaco está siendo suspendido en algunos países, por ejemplo en Francia, el último marzo, por sus graves efectos adversos, entre ellos la rotura del útero. En las primeras 12 semanas de embarazo el método abortivo es el quirúrgico, por medio de la succión del embrión. Este es el más utilizado. Primero se dilata el cuello del útero con una varilla metálica y bajo anestesia. Este se encuentra cerrado durante el embarazo como un medio de protección natural que tiene el bebé. Luego se introduce en el útero una especie de canito de plástico transparente que está unido a una aspiradora y que tiene una potencia entre 10 y 20 veces mayor que la aspiradora que nosotros tenemos en nuestra casa. Si bien sabemos que nuestro paciente ya se mueve con gran agilidad dentro del vientre de su mamá, tiene hipo, sus órganos ya estaban formados desde la semana 8, no deja de ser un ser sumamente frágil y pequeño. Por ello cuando se prende el aspirador, el niño que intenta defenderse le resulta imposible y termina siendo desmembrado hasta morir. Cada parte de su cuerpo se recolecta en un recipiente. Como sabrán, estos restos humanos son muy preciados en el negocio mundial del aborto. De más está decir que los diversos estudios que intentan hacernos creer que estos niños no son más que un conjunto de células con un supuesto estado de sedación, llama la atención que todos concluyen diciendo que no lo pueden asegurar. Los que trabajamos con bebés sabemos, al ver un video de un aborto, que los cambios en su comportamiento y el aumento notable de su frecuencia cardíaca que se dan al introducir el canito para aspirarlo, no son más que una respuesta de miedo y de huida. Como nuevamente hay riesgos de que se puedan quedar partes del bebé dentro de su mamá, con una especie de cuchara filosa o una cureta, completamente a ciegas, se produce a raspar toda la capa interna del útero. ¿Qué riesgos hay? Muchísimos. Heridas y roturas de cuello de útero y del útero, de órganos vecinos, vasos sanguíneos, infecciones, hemorragias, hasta incluso la muerte de la mamá. Por eso no comprendo cuando se habla de aborto seguro, no existe ningún método abortivo que sea seguro. La imagen que puse al lado del aborto por succión no es una comparación personal de lo que el ser humano es capaz de hacer. El desmembramiento por caballos era un método de tortura utilizado en la edad media. El aborto es actual, esto es duro, pero esto es real. Como el bebé sigue creciendo y ya no va a pasar por la aspiradora, entre la semana 12 y 24 se utilizarán los métodos de dilatación y evacuación. Para esta edad el cuello del útero se encuentra más cerrado todavía, por lo que costará un poco más dilatarlo. Luego se introduce bajo anestesia y nuevamente completamente a ciegas, una pinza que tiene en su extremo unos dientes afilados que servirán para sujetar partes del bebé, tiroñar fuertemente de ellas hasta arrancarlas de su cuerpo. El bebé ya completamente formado, con huesos un poco más fuertes, alta movilidad, ya se chupa el dedo, bosteza, tiene su cabeza en esta época normalmente hacia arriba, por lo que lo que comúnmente se saca primero es una pierna, después se saca la otra, los brazos, el corazón, inclusive algunos médicos abortistas llegaron a ver el corazón latiendo fuera del cuerpo de la mamá. Y por último la cabeza que no pasa y como no pasa hay que apretarla con fuerza, triturarla y después sacarla, pedazos de cabeza que pueden lastimar el útero de la mamá. Nuevamente se pasa la cuchara filosa, la cureta y el médico abortista debe recolectar todos los restos humanos sobre una mesa, volver a armar las formas del bebé para asegurarse que no haya quedado nada dentro del cuerpo de la madre, por riesgo de infecciones. A todo lo que dije previamente es lo que pretenden que nosotros llamemos modernización de la democracia, derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, deuda con las mujeres. Yo me pregunto, ¿quién tiene más derechos? ¿La mujer que está embarazada o la mujer que está dentro de la embarazada? Los médicos no fuimos formados para esto, no fuimos formados para matar. No niego que muchos colegas creyendo que hacen un bien, deshumanizan a sus pacientes, utilizan sus propias reglas, les agregan más dolor a las mamás, un dolor que las va a acompañar siempre. No solo a ellas, al papá del bebé que acá nadie lo nombra, a sus familias y a la sociedad en su totalidad. Porque la Argentina siempre tiene que ir detrás de otros países imitando conductas que se consideran desarrolladas. Hoy países con larga historia de aborto están pagando las terribles consecuencias que eso les genera. ¿Por qué no podemos ser nosotros una luz en el mundo y un ejemplo para los demás demostrando que podamos cuidar a los argentinos más frágiles y los más indefensos? Estoy completamente convencida que estamos más que capacitados para acompañar, apoyar, escuchar, aliviar, abrazar, sanar, orientar a una mujer que se encuentra desesperada y no sabe qué hacer. Pero primero hay que tener la intención de ayudarla, primero hay que amarla a la madre, primero hay que amar a la madre y los médicos amamos a nuestros pacientes. Nunca matar a su hijo va a ayudarla, nunca. Siempre va a traerle consecuencias, no solo a ella, a nosotros como médicos también. No sé si escucharon que muchos médicos abortistas tuvieron que dejar su práctica de aborto por intentos de suicidio, alcoholismo, adicciones y después lamentablemente de hacer 50.000, 60.000 abortos se dieron cuenta que lo que estaban provocando era un infanticidio. Lamentablemente estaban cegados creyendo que le estaban haciendo un bien a sus mamás y terminaron haciéndose un mal, ellos y a los pacientes. Como les dije, cuando comencé soy una mamá adoptiva. Después de varios años como pediatra me enteré que no iba a poder ser mamá. La mamá biológica de mi hijo, a la cual le voy a estar agradecida toda mi vida, siendo una muy pequeña adolescente, quedó embarazada en la situación más traumática que se puedan imaginar, en un abuso completo. Ella, y gracias a la ayuda de alguien, un desconocido, imagínense lo que podemos hacer nosotros como médicos. Ella fue convencida de que esperara un poco más. ¿Qué son nueve meses para los adultos? Nada. Inclusive ahora cinco meses y medio ya un bebé nace y vive fuera del vientre de la madre. Como dijo una colega, dentro de unos años el bebé de 10, 15 semanas no sabemos si va a vivir fuera del vientre de la madre. Ella decidió darle una adopción porque sabía que no le iba a poder cuidar. Hoy yo sé, y solo sé, que está tranquila porque su hijo vive y está al cuidado de otra familia. Insisto, cada vida vale oro. La de mi hijo, la de mis próximos hijos, la de mis próximos pacientes. Este es mi bebé. Es el bebé más feliz del mundo y eso no lo exagero. Y él se salvó de este holocausto. Gracias. 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 Gracias.